Es un maldito corrupto que estamos cometados por la culpa de ese ladrón y que se lleven a Chayaparca, ese desgraciado y a toda su familia. ¡Viva el Perú! ¡Que se gare! ¡Que se rinde a cuentas! ¡Que se roba a todos los peruanos! ¡Castillo! ¡Por fin! ¡La justicia está de nuestro lado y tú! ¡Vas a estar preso a Chayaparca! ¡Eso es el deseo de todos los peruanos! ¡A Chayaparca! Que se podren la cárcel. ¡A la cárcel a Chayaparca! ¡Astillo! 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 ¡Astillo de la duana! ¡Caño! ¡El populismo ya cayó! ¡Es un corrupto! ¡Ha hecho quedar mal nuestro país! ¡Y no debería de ser! ¡Él y su familia deben de estar presos! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú! ¡Te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú! ¡Te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Que se maten! ¡Que regrese para que se enfrente de vuelta a la justicia! ¡Tiene que hacer todo lo que ha hecho, todo lo que ha arrojado con toda su familia! ¡Que regrese si es hombre!